¿Dijiste al pasar? ¿Qué te podría decir? No le tengo odio, ni le tengo cariño, nada. Ahora dolor. Dolor porque él habló muy mal de mi hija, de nuestra hija. Porque si tenía problemas, éramos nosotros dos. Yo no salgo a hablar mal de los hijos de él. Y dijiste al pasar. Ah, porque él no sabe lo que llora mi hija en la casa de ella, escuchando al padre que habla mal de ella. Sí, sí, aparte. ¿Se puso mal tu hija? Sí. ¿Cuándo lo escuchó? Y sí, saca la cuenta de que el padre dice, ah, pues yo no tengo la culpa, dice, es de la hija de ella que hizo todo el quilombo. ¿Cómo va a hacer mi hija el quilombo? Si el quilombo lo hizo él acá. ¿Con tu hija fue violenta también? Ni mi hijo, ni los otros hijos hablan a mi hija ya. Sí, por favor. ¿Cómo no te va a doler que el mismo padre hable mal de la hija? A ver si le sale el ADN que es el padre, a ver cómo va a quedar él. ¿Vos crees que se haga un ADN? Yo estoy rogándole a Dios, mira, todos los días, que se haga un ADN con mi hija. ¿Y tu hija? No, por mí no, porque por mí yo sé la verdad, pero por mi hija que sufre. Negra, yo te voy a decir una cosa, después de 30 años yo te digo, para mí es, no, no es necesario. Sí. No es necesario, porque yo me pongo en el lugar de tu hija y como vos decís, viendo a su papá diciendo las cosas que dijo el otro día, seguramente, como vos. No, mi hija, mi hijo, ella dice, no quiero saber nada, mami, déjáselo en casa. Ella me dice, mami, déjáselo en la mano de Dios. Digo, tarde, temprano, lo vas a ver todo. Y ella misma... Pero yo le digo, no puede verlo a él, que diga cosas que... ¿Por qué no se hace un poquito cargo él y diga, no, fui yo esto y aquello? Porque él dice, fue tu hija que me vino a buscar a mí para hacerle el ADN. Mi hija me dice, no, mami, me canso para hacerle el ADN. Y le cortó una uña, qué sé yo, que miércoles hizo. Bueno, la están escuchando, la pueden escuchar, lo que dice, nos mintió, Fabio. Porque nos dice algo totalmente opuesto a lo que nos está contando acá la negra. Porque está diciendo, nada que ver. Y Flor es violenta también, que le haga un ADN de prepo a la hija. Que le vaya a cortar una uña. ¿En qué le cambiaría saber, la verdad, de corazón, Marta, te lo digo, en qué le cambiaría saber si es la hija o no, si es la crío igual? ¿Qué importa, digo, la sangre? No, igual, perdón. Sumando, digo, trajo dos chicos extra matrimoniales también. No, para mí, negra, para mi hija, para mi hija es mucho. Porque lo que él, él la lastimó un montón. Usted no tiene ni idea, porque yo estoy casi tres, cuatro veces, todos los días estoy casi con la gringa. Pero, negra, ¿te referís a que fue violento también con tus hijos? ¿Él fue violento con tus hijos y con Marina? No, no fue violento con mis hijos. Ha tenido discusiones, como padres, ha estado todo. No, por ahí no fue violento físicamente. Fue más con la gringa, con la gringa siempre fue más. No sé qué tuvo Fabio con la gringa. Que también tenés, me parece que tantos años tenés naturalizado un montón de situaciones. Porque dijiste al pasar, en un momento de la nota, que tenías golpes marcados, o yo entendí mal, en la casa. En la pared. O marcas, o yo te entendí mal. Sí, pero eso ya, 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 ya está. Pero yo te quiero decir el tema, yo me voy con el tema de la gringa. Ustedes me dicen, ¿qué le vale, qué le vale el ADN? Para ella le vale mucho.